José Díaz es chileno, llegó a St. George hace 15 años y como muchos hispanos con la esperanza del sueño americano. No sabía inglés ni las costumbres locales, pero sí sabía que iba a quedarse en este país gracias a su esfuerzo y trabajo. Hoy es parte del grupo de choferes que manejan los autobuses de St. Tran, la empresa de transportes de la ciudad de St. George. Es bilingüe y siempre está dispuesto a apoyar a todos los pasajeros para que lleguen bien a su destino. Estos autobuses ofrecen servicio en seis rutas a lo largo de St. George y de Ivens. Salen de lunes a sábado de las 5 y 40 de la mañana a 8 y 40 de la noche. Recogen y dejan a los pasajeros en más de 140 paradas de autobús a lo largo de St. George y otras ciudades conectadas. Estas rutas conectan a la central de transporte en la Universidad Estatal de Dixie, la 100 Sur, la 1000 Este y en el Sunset Corner. Dentro de cada bus, la temperatura es controlada para brindar una mayor comodidad durante todo el año. También los autobuses están equipados con un bastidor para un límite de dos bicicletas. La puntualidad en el servicio es digno de resaltar. Veamos un ejemplo. En cada parada de buses encontramos letreros como este. Aquí tenemos los horarios. En este caso observamos que la unidad de transporte deberá llegar a las 3 y 40 minutos. Verifiquemos la hora exacta. Efectivamente, las 3 y 40 minutos. Observamos y en la ruta a la distancia vemos el autobús llegando a este paradero fijado. El pasaje cuesta un dólar y para pagarlo se deja caer el efectivo en la caja de cobro. Los conductores no pueden dar cambio. Hay descuentos para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad. Los vehículos están totalmente adaptados para las personas con discapacidad física o cognitiva. Y los choferes tienen la misión de ayudar a estos pasajeros y darles la comodidad necesaria. Y precisamente esta es una de las características que los distingue el servicio y el respeto a los pasajeros en esta ciudad. Para Reporteando St. George, Utah, Edgardo Jiménez.